Contigo tengo más de todo de lo que yo merezco Contigo me siento cuidado sin contarle el resto Contigo soy otra persona y a la vez es mismo Contigo no he vuelto a pisar una vida a mi amor Contigo yo siento que puedo ante lo imposible Contigo a mi lado mis sueños se han vuelto posibles Contigo a mi lado me siento fuerte irresistible Tú eres la única persona en momentos terribles Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser mi güey de tú y tú ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo haces tan genial, yo en la vida por ti Mami no me dejes nunca, nunca, nunca lo pido de favor Mami no me dejes nunca, nunca, nunca Manda arriba, manda arriba, que lo pido de favor Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido de favor que no me dejes, oh yeah Tienes todo lo que yo necesito, oh yeah Te lo pido por favor que no te quede, oh yeah Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser mi güey de tú y tú ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo haces tan genial, yo en la vida por ti Mami no me dejes nunca, 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 te lo pido de favor Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido Oye, y por eso, esto es pa' que tú me cojas fobia Esto es pa' que tú me cojas fobia Mi viejita está más fuerte que tú Yo estoy más pegado que tu novio Te fuego más rico que tu novio Yo estoy más pegado que tu novio Dile a tu bebito que estás teque Por eso solo anda en mi viejito yo Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser mi güey de tú y tú ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo haces tan genial, yo en la vida por ti Mami no me dejes nunca, 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 te lo pido de favor 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 Te lo pido de favor